La doctora Mieke Ebal, no ver más sino mejor para enseñar una mirada políticamente productiva, es catedrática de teoría de la literatura de la Universidad de Amsterdam y directora fundadora de ASCA. Su obra, esencial para comprender el desarrollo de la literatura, la historia del arte y la cultura visual de la contemporaneidad, se ha acercado a los objetos culturales a través de una perspectiva interdisciplinar en la que se da mano a la teoría literaria, la semiótica, el feminismo, la historia del arte, los estudios culturales y la teoría postcolonial. Sus áreas de trabajo van desde la antigüedad clásica hasta la estética migratoria. Entre sus numerosos libros destacan Of War One Cannot Speak, Doris Alceldo Political Art del 2010, Loving Yusuf del 2008, Amiki Ball Reader 2006, Travelling Concepts in the Humanities 2002, entre otros. En castellano han sido traducidos entre otros Tiempos Trastornados en el 2016, Conceptos Viajeros en Humanidades del 2009 o Una Casa para el Sueño de la Razón del 2007. Textos que han ido introduciendo su obra en el territorio español y latinoamericano y que la han convertido en una referencia central para los estudios visuales en castellano. Maiki Ball también es videoartista y su obra ha sido expuesta a nivel internacional. Sus documentos expedientales sobre la inmigración incluyen A Thousand and One Days Colony y la instalación Nothing is Missing. Esporádicamente también realiza exposiciones como comisario independiente. Le damos la bienvenida a nuestra doctora. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se lo escucha perfecto, doctora. Ok. Vamos a share screen para que me vean, ¿no? Es un poco raro que no me vean. La vemos, profesora, y la escuchamos muy bien. Ah, ok. Ok. Entonces empiezo. Para extender la inclusión en la enseñanza de lo visual, es necesario poner en primer plano la mirada misma, la manera de mirar con más acuidad y sutileza. He analizado muchas veces obras de arte que contribuyen a construir una esfera política en que podemos reflexionar, discutir, juzgar y decidir, no por sus temas, sino por la complejidad de la mirada que necesitan. Los contextos que necesita la agencia democrática son aquellos en los cuales pueden actuar los desacuerdos sin que eso derive en la rivalidad que lleva a la guerra o otras formas de violencia. La próxima imagen, por favor. El arte busca abrir espacios talos. Voy a argumentar a través del trabajo de dos artistas que practican una mirada políticamente productiva, la india Nalini Malani y la colombiana Doris Salcedo. He trabajado sobre y con las dos. Todo el proyecto vital de estas artistas es profundamente político, en el mismo tiempo que ser profundamente artístico y educativo. Los dos artistas despliegan el tiempo como herramienta, el tiempo funcionando como activador. Esa es la palabra clave. Malani y Salcedo, de dos lados del planeta, crean imágenes que, más que transmitir significados, los evocan, sugieren y connotan. Próxima imagen, por favor. Es relevante que el final del Tractatus de Wittgenstein, cita, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, se modificó más tarde en, cita, lo que no puede decirse, se puede mostrar. Mostrar es estimular, dar testimonio, ser testigo y dar testimonio como actividad comprometida contra la indiferencia del mundo. Específicamente, una cierta teatralidad de la exposición, exhibición, ayuda a convertir a los espectadores en testigos activos y empáticos, como yo misma lo he experimentado en mi proyecto de vídeo Don Quijote, Tristes figuras. El tiempo importa, como muestra un ejemplo reciente muy conocido. De forma inesperada, fuimos todos en el mundo, todos testigos del asesinato en tiempo real de George Floyd, cuando el vídeo de 8 minutos y 46 segundos se emitió el 25 de mayo de 2020. Próxima imagen, por favor. En las relevantes palabras del prominente analista visual W. Mitchell, quien publicó un artículo con el revelador título Tiempo presente, una iconología de la época, el vídeo fue creado, cita, por un adolescente de 17 años, Daniela Freysia, que tuvo la valencia de no mirar hacia otro lado. Fin de cita. Esto es lo que realmente importa en la cultura visual, el no mirar hacia otro lado, no evitar ver el horror, la maldad. Y el mirar ocurre, por definición, en el tiempo presente. Mientras que el mundo se estaba amaldando a la pandemia de COVID-19, tanto la endémica brutalidad policial como su racismo nos fueron lanzados a nuestros carros. Mitchell, lo mismo Mitchell, describió la imagen que aduce al terror con turbadora precisión. Es la cita en la imagen. Es el epítome de lo que Hildeleuze describió como imagen-tiempo debido a su duración prolongada, la cámara firmemente fijada sobre su objetivo y capturando cada mínimo movimiento, cada uno de los sonidos, del lento estrangulamiento de un hombre de color situado bajo la rodilla de un policía blanco, que no muestra el menor síntoma de nerviosismo o sentirse en absoluto azorado por la situación, llevando a cabo el asesinato de un ser humano con la mayor calma, mientras su mano descansa en el bocillo de su uniforme. La violencia racista no desaparece. Las artes visuales dan testimonio de ello, lo muestran, lo elevan a materia de discusión y motivan la protesta. La visualización y la educación de la mirada política son necesarias. Próxima imagen, por favor. ¿Por qué? Si pierdes el arte, pierdes la cultura. Si pierdes la cultura, mueras. Yo soy la autora de este eslogan un poco fuerte. ¿Cómo el arte puede ser efectivo a nivel político, no siendo solamente acerca de lo político, como en el arte activista? La base es el diálogo entre la primera y la segunda persona, la esencia de la comunicación. Bajo el impacto de la obra de Malani, realicé recientemente una película acerca del tiempo y de la urgencia, basada en la figura de Cassandra, la heroína de una inaudita resistencia. La joven de la mitología griega podía adivinar el futuro, pero al rechazar y hacer junto al dios Apolo, él la maldijo. Griega podría visualizar todo y saber todo, pero nadie la escucharía. Me sentí de nuevo interesada por Cassandra a través de varios senderos convergentes con la obra de Malani, próxima imagen, que llevó a Cassandra a Castle en 2012 con su obra de vídeo Sombras genial en busca de la sangre evaporada, ante todos, pero también otros. Mi película posee tramas relacionadas con la política como el poder patriarcal, el heroísmo, la obsesión con la cronología y la indiferencia ante el desastre, un sentimiento de urgencia. En esta película, Cassandra arrostra la negación, la indiferencia o la importancia de las mayorías ante el advenimiento de la catástrofe. Quiero modular la noción de arte activista hacia un arte activador. Esa es la función del arte, activar la capacidad del arte para hacer pensar a la gente, para que puedan activar sus propios ideas y pensamientos motivados y animados por el arte que ven. Próxima imagen, por favor. Malani describe así su posición en una publicación reciente. Una línea roja en mi vida y en mi arte es la sensación de ser empujada contra un muro. Recientemente tuve la oportunidad de ver las 89 obras sobre el papel que Malani ha creado durante este año de confinamiento por COVID-19. Ella los llama dibujos, con un título en la intersección entre su sentido de ella misma y su persona política. Exilio, sueños, anhelo. El confinamiento que excluyó su regreso a India fue su última experiencia como exiliada. Pero todo su vida. Su exilio se une afectivamente al horror global de los refugiados. Oponiéndose a una idea esencialista de lo visual, muchas de las piezas contienen textos consistentes en líneas de poesía escritas a mano en formas que impiden una lectura rápida de las frases. Próxima imagen, por favor. En la parte de arriba del dibujo que he seleccionado para hoy veremos el reconocible alfabeto tradicional occidental invertido. Esto ocupa casi la mitad de la hoja. Las tres primeras letras A, B y C están en negro mientras que en las demás están en el color predominante de la serie el terracota. Terracota, de tierra al fuego. El nombre del color ya nos indica la actitud interactiva con la cual la artista elabora por contacto la tierra y todos los que están en la tierra. El color revela su actitud yo-vosotros. El diálogo. Yo-vosotros con vosotros en un plural que acaba todo, no únicamente lo humano. Pero cuando me refiero a las tres primeras letras olvido que vienen alineadas por la derecha en contra de que los espectadores occidentales consideran lo normal comenzar desde la izquierda. Reforzando esta idea una línea negra golpea esas letras como si las anulase o las pusiera bajo un borrado derridiano. Una doble resistencia al orden dominante. Además, no podemos detectar una composición. Tampoco resultaría posible llamarlo llamar el dibujo abstracto pues nos haría caer en otra trampa de ese sistema de pensamiento tan desolador el de la oposición binaria. Las figuras no constituyen un todo composicional pero se mantienen figulares. Próxima imagen, por favor. Este calificador nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver. El concepto de lo figural del filósofo francés Jean-François Lyotard sobrepasa la dicotomía entre palabras e imágenes. Lo que es útil para un artista es que está al tiempo comprometida políticamente y apasionada por la poesía y otras formas de literatura. Lyotard argumenta que el lenguaje es más acorde a lo visual dando importancia a su dinamismo de una forma más cercana del inconsciente de Freud en la interpretación de los sueños que a cualquier concepción estructuralista por ejemplo como las derivadas de Saussure. Esto nos brinda una visualidad dentro del propio lenguaje ya que la teoría freudiana de los sueños es primordialmente visual. Con la noción de fuerza dentro de su concepto de lenguaje Lyotard teoriza lo figural en términos que incluyen al afecto lo sensorial y lo intuitivo así como la especialidad espacialidad espacialidad perdona la fuerza según Lyotard se encuentra en el lenguaje de forma inherente cita en la imagen tan solo la fuerza que dobla y estruja en el texto lo convierte en un ejercicio estético en algo diferente en una forma efectiva y se expresa es porque hay movimiento viviendo en su interior una fuerza que vuelca el tablero de significaciones con tal seismo que lo dota de sentido la fuerza es la que convierte el dinámico al texto o la imagen igual en algo activo por tanto los verbos doblar y estrujar con su energía como fuente y con el seismo en consecuencia así como el movimiento son básicos en la estética de Malani próxima imagen por favor los dibujos de aquí hay tres ejemplos pero hay ochenta y nueve los dibujos de exilio sueños anhelo son considerados imágenes fijas realizadas en una simple cartilla pero es imposible verlo sin moverse tanto físicamente como con los ojos tienes que mover en la sala en que se expuesta el trabajo de Malani es figural de acuerdo con la concepción de Leotard en que ninguna oposición binaria tradicional puede ser achacada a su arte la dicotomía entre palabras e imágenes entre lo fijo y lo dinámico entre lo figurativo y lo abstracto o incluso entre el color y el blanco y negro todo ello se temblalia aquí tenemos que educar a la gente a ver tolerar y apreciar esto próxima imagen por favor algunas de las figuraciones voy a mostrar unos detalles algunas de las figuraciones del dibujo parecen seres humanos pero sin consistencia por ejemplo la forma en la zona inferior izquierda se parece a un animal un animal en el suelo a la derecha de este vemos una figura que no está ni erguida ni tumbada unida a una tabla mientras que a su derecha el fragmento de una criatura apoyada en muletas evoca a personas heridas por minas en los márgenes de las carreteras próxima imagen por favor en el extremo derecho extremo derecho aún encontramos otra figura también compuesta por líneas pero este pequeño humanoide es dibujado con líneas rojas y naranjas ¿por qué? parece haber sido dañado por una bomba o un arma a fuego y está descomponiéndose se trata de otra víctima cuyos colores evocan los de la sangre y fluidos del cuerpo humano atacado así como los del fuego estas breves descripciones demuestran cómo Malani practica el cambio de formas la mutación constante al igual que Malani denormaliza el alfabeto resistiéndose a su normalidad por causa de su normatividad también hace que las líneas hagan algo diferente a representar por si acaso no sintiésemos demasiado apegados a dichas líneas intentando obtener una visión clara de la obra en su resistencia ante la violencia entran en juego dos otros elementos formales que agitan tal esfuerzo próxima imagen por favor por un lado hay dos pequeños círculos claramente creados de forma mecánica y como tal comparables con las letras del alfabeto tachado así como una línea recta como si fuera una medida administrativa los círculos son de un tenue color terracota que boicotea cualquier intento de percibir una ilusión de profundidad también quiebran la admiración ante la calidad artesanal que pudiera poseer el resto de la obra sirviendo como referencia de la autenticidad de la auténtica mano de la artista están hechos a mano si evacuadores de esa relación yo vosotros con la tierra el círculo de la izquierda de la izquierda engloba los pies de la figura el siguiente círculo a la derecha nos llama la atención sobre los deformes hombros de una figura impotente siendo rescatada o tal vez golpeada por otra figura consistente principalmente de Ristos que podría tratarse de una especie de salvaje cubierto de pelo un fantasma tan bien analizado por Hayden White es un artículo muy importante toman la referencia por otra parte exhibe una técnica que escapa la dialéctica entre la línea y el plano entre el dibujo y la pintura también es una técnica que llamo tintado la figura central la figura central y de mayor tamaño fue tintada de un único brochazo de un color diluido y acuoso dando una gruesa línea el suave color da forma a esta esbelta y elegante figura que produce un efecto evanescente de su centralidad ver tal cosa toma tiempo movilizado por la complejidad y la falta de composición por la competición entre línea y color la superposición de elementos que rompe lo plano de la superficie no voy a intentar una lectura completa de esta imagen tan llena de resistencias lentamente para es lo que la imagen induce los breves apuntes sobre el despliegue de la resistencia aluden tanto a la violencia sociopolítica del mundo como a la claridad que el arte visual forja sobre su superficie es por ello que debemos educar a la gente para que pare para que cese en su intención en su intento enfocar de desentrañar lo que no es reducible a una idea binaria o solo puede ser contemplado como algo maculado neblinoso como un mestizaje nacido de la lógica de ambos en lugar del manido uno u otro próxima imagen por favor algo semejante puede decirse del arte de dole salcedo tan diferente que sea totalmente diferente de lo de malán he estudiado la obra de sacero en un libro de 2010 traducido en castellano en 2014 la obra de que quiero hablar hoy emergió después del libro en 2017 su instalación palimpsesto trata de la experiencia de mirar con tiempo cuerpo y mente emociones y afecto el elemento central es el movimiento un movimiento lo más pequeño y sutil un tremblor que pasa por una plaza muy grande esta compuesta por grandes planchas de color arena una superficie rugosa diseñada para resistir la absorción de agua próxima imagen por favor en la forma de palimpsesto se han borrado nombres que estaban escritos con arena en un tono oscuro y se han sobrescrito otras con el mismo tamaño en forma de baja relieve acuñado en las planchas de la nada aparece una reluciente gota de agua que se desliza hacia el relieve después más y más hasta que las letras del nombre se llenan y el agua aparece como una refulgente superficie convexa sobrepasando lo plano de la plancha tras unos minutos el agua comienza a agitarse y desaparece aparición y desaparición los nombres no cesan de moverse el terreno plano sobre el que debe caminar al visitante el material humilde y la constante inestabilidad son los principios básicos de palimpsesto de la obra esos nombres de agua a punto de sobrescribir los nombres de arena que aunque a la sombra de los nombres de agua se mantienen como palimpsesto un aliente y huella de los olvidados salsera cuyo arte contrarresta el olvido el olvido y la violencia perdón cuyo arte contrarresta el olvido de la violencia y la violencia del olvido ha hecho una instalación efectivamente afectiva de arte política invita y casi mueve al visitante a caminar dentro y sobre ella dentro pues no hay más espacio que el visitante pueda ocupar la pieza ocupa todo el edificio y sobre porque está en el suelo uno debe decidir a cada paso entre evitar pisar sobre los nombres o con cruel indiferencia pisotarlos la posibilidad de la indiferencia también es un detonante emocional pues son nombres de incontables víctimas que pervercieron en el Mediterráneo ante la indiferencia de Europa como en el caso de Malani su trabajo deconstruye alienado con Derrida y Deleuze esa oposición binaria entre abstracción y figuración fluye así próxima imagen por favor se ve un poco mejor las gotas separadas Palimpsesto trata de uno de los más trágicos asuntos de nuestro tiempo demasiada arena y poco agua mueven a la gente a embarcar en esos precarios voces en manos de traficantes de seres humanos para en tantos casos encontrar la muerte arena y agua básicos para la vida pero en las proporciones incorrectas inhabilitadores de cualquier supervivencia la consecuencia de esas desproporciones son que la gente no puede permanecer allá donde sin la más mínima oportunidad de sobrevivir ante esa dialéctica negativa de demasiado arena y aguas interterritoriales y insuficiente agua para beber con Palimpsesto Salcedo nos muestra tanto la necesidad como la dificultad en lutar tal vez mostrar no sea el verbo adecuado como tampoco lo sea contar el único verbo que se me ocurre es hacer que el hacer sea el detonante la fuerza activadora la temporalidad hace que el visitante quiera quedarse ver al agua desvanecerse para reaparecer y así ser testigos de lo que esta obra constituye y recuerda el tiempo se convierte en figural una fuerza que activa la intensidad que genera afecto contra lo abyecto de una muerte anónima el fulgor del agua dignifica a los mencionados la transparencia y la evaporación del agua constituyen una sutil metáfora de la fragilidad de esas vidas humanas que lamentablemente se fueron antes de tiempo próxima imagen por favor hay un enlace a un documental que he hecho sobre este trabajo porque las fotos no son adecuadas un complejo mecanismo bajo las planchas devuelve el agua gota a gota a la superficie y cada gota se desliza o camina hacia las letras esculpidas apareciendo en cada pequeña osquedad de la piedra llega la la performancia del agua cuando las gotas se combinan y abandonan su prístina apariencia inicial como piedras preciosas bajo el brillo del sol pero deberíamos resistirnos a tal comparación ya que no son permanentes y su materialidad es quebrantable ahora en lugar de diamantes vemos lágrimas la tierra llora porque nosotros no lo hacemos la instalación de salcedo urge nos a pasar tiempo con los muertos mientras esperamos que el agua regrese atrapados en la intensidad debemos dar el tiempo suficiente para reflexionar acerca del problema político que se no ha hecho tangible que se nos ha hecho tangible este tiempo es el que nos sugiere que hemos de romper el ciclo de esta violencia silenciosa la herramienta el recuerdo y el recuerdo requiere tiempo cuando el ouvido es sustituido por memoria la muerte lo muerto renace la intensidad emerge y ello es lo que nos mueve a la afectividad que sentimos próxima imagen por favor a pesar de todas las diferencias esta es un trabajo de Malani las diferencias de las obras artísticas salcedo y Malani en la próxima es Salcedo por favor es un póster en la ciudad de Medellín cuando mi libro ha salido en castellano Salcedo y Malani comparten esta performatividad temporal última imagen por favor muchas gracias por su atención y por su tiempo agradecemos la conferencia de la doctora Mieki Val Mieki Val es su nombre Mike ya perfecto y vamos a continuar con algunas preguntas que aparecieron en el chat y le voy a pedir a Tatiana Guerrero que me ayude a interpretar o traducir en caso de que no se entienda alguna de las preguntas primera pregunta doctora Mieki ¿cómo interpretar las imágenes de los niños quienes aún no tienen un pensamiento político conformado de la realidad sin embargo ellos expresan emociones y percepciones de su entorno el cual muchas veces es agresivo y poco acogedor a su realidad y sociocultura perdón a su realidad sociocultural ¿cierto? ¿cómo interpretamos las imágenes de los infantes? un minuto sí creo es exactamente el punto que he querido avanzar no trata de reflexión intelectual sobre la política esto lo hacen los periodistas los políticos pero de expresar en un sentido de libertad de figurar con fuerza emociones y afectos y la interpretación debe exponer cómo esta expresión funciona porque la gente en general necesita aprender a practicar esta mirada aguda ¿ok? muy bien a eso María Walsh en el chat escribió excelente aporte que nos brinda la doctora Val que nos permite ver desde otra perspectiva el tema sobre la exclusión el manejo del discurso totalmente creativo como expresión de los olvidados María Teresa perdón María Adriana Tavecchio nos dice muchas gracias por esta oportunidad de escuchar a la doctora como el arte político y la continuamente entrelazando los espacios donde habitamos ¿cierto? el chat se ha manifestado y ha agradecido su presencia el día de hoy y también otra pregunta es ¿cómo poder desarrollar en su afirmación en conceptos viajeros el reemplazar los métodos por conceptos nos puede orientar al respecto sobre ese concepto de los conceptos viajeros es pregunta por una conferencia más es una pregunta demasiado compleja para explicarlo en unas palabras pero creo que precisamente porque los conceptos no están estables no son estables no son inmutables es por esto que se puede establecer un diálogo entre el objeto en la imagen y la el concepto y es un trílogo con el mirador el espectador con terciro entonces hay la imagen el concepto que ayuda a explicarlo y que cambia con la situación y el espectador es un asunto muy muy complejo que necesita mucho más tiempo para responder se no 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 no